Pecado de Colo-Colo, a ver, vamos tirando ideas. ¿Por qué Colo-Colo hoy no va a ser campeón? O, no digamos no va a ser campeón, pero ¿por qué Colo-Colo hoy está tan lejos de ser campeón? Yo creo que a Colo-Colo le peca el no haber encontrado realmente el 9. Pero digo que futbolísticamente no encontró el 9, porque si era Leandro Venega era otra forma de jugar. Tiene sus pros y sus contras. Obviamente la contra es que este año le faltaron goles a Colo-Colo. Sí. Pero si tú lo miras más a futuro... Ya, pues ahí está lo que te estoy diciendo yo. Entonces no es un fracaso. Gracias a la falta de un nuevo goleador, encontraron un jugador que lo van a vender en millones y millones de dólares, poco tiempo más. Bueno, pero por eso te digo, ¿cuál es el fracaso entonces? El no ser campeón, porque tú me puedes decir, la Libertadores, y a lo mejor va a clasificar igual. Pero en cuanto a patrimonio, Colo-Colo hoy día es el equipo chileno que más, el plantel es más caro. No por los jugadores que tiene, sino que por los cabros chicos que puede vender, el precio que le puede sacar. Sí.